En el pasado, cuando yo empecé a trabajar y a ganar por mí misma, entonces yo era muy perseguida en esta manera que yo era muy ambiciosa al dinero, yo trabajaba muy fuerte, muy duro, y el dinero llegaba a mis manos y desaparecía. Entonces el día lunes, martes, miércoles, yo era puro hacer cuentas y cuentas y cuentas, mi cabeza me dolía de hacer cuentas y no me salían. Yo me decía, ¿en qué gasté? Pues si no hice tantos gastos, no he hecho el fin de semana, no hice gastos, ¿por qué? Ya no tengo dinero. Por una mano entraba el dinero del cheque y por otra salía y no sabía qué se hacía. Más aún así seguía yo trabajando, luchando, porque yo nunca me daba, porque yo quería ganar dinero. Mal, muy mal en salud, en el corazón que tenía muchos sentimientos, muchos rencores, de eso vivía yo, del pasado, de lo que me había pasado antes de llegar a este lugar. Entonces yo estaba destruida, completamente acabada. Yo me quería morir, quería acabar, me quise quitar la vida por los problemas. Tenía dos hijos y esos dos hijos tenían, para mí eran dos docenas de hijos. Entonces yo ya no hallaba la situación, yo sentí que ya no tenía salida. Pensé que la muerte era mucho mejor para mí. Un día vi en la televisión ese programa en la noche que yo estaba más tomada que buena y sana. Yo buscaba algo que me quitara ese pensamiento de sufrimiento. Vi un testimonio, de un espíritu que estaba poniendo problemas económicos y eso. Dije, oh, eso es para mí. Yo voy a ir un día a ver si es cierto lo que se ve aquí. Un día llegué y dije, eso es para mí. Me metí, ya no esperé que nadie me invitara. Yo me metí solita y entré para adentro. Entonces pasó el tiempo. Y yo pasaba, no mucho tiempo, cuando yo pedí otra información. Y le digo, bueno, y prosperidad. Dice, ¿usted es diezmista? Le digo, no, ni sabía yo que era diezmista. Ya mi papá en esos tiempos que decía diezmista, de mi diezmo, pero yo no sabía lo que era. Le digo, no, yo no soy, no sé qué es. Dice, mire, su diezmo es el 10% para Dios, dice. Y lo demás, usted es libre ya de hacer de lo que quiera y usted va a ser más bendecida. Y me dijo, va a ser bendecida y todo va a correr más fácil para usted. Dije, ay, pues yo voy a ser diezmista porque en mi casa a veces se me van los rentarios, ni me pagan. Siempre se está que mojando, que tiene cualquier problema, mejor gastando yo y nunca saco nada. Dije, ahí fue mi primer pensamiento. Entonces dije, yo voy a ser diezmista. Después empecé yo a ser diezmista, pero todavía no era diezmista fiel a Dios, porque mi diezmo yo daba lo que, lo que yo le quería poner a mi sobre. Según yo decía, ahora sí di mucho, ahora sí di poco, pero no llevaba un reglamento, lo que es el 10%. Entonces yo dije, yo ponía, y no lo ponía en primer lugar. Yo le daba cuando ya había gastado en esto, gastado en otro, que es lo que yo hago primero, ahora saco mi diezmo y después gasto lo demás. Entonces yo ya empecé a pensar una vez que dijo el pastor, si usted quiere que Dios aumente su vida económica, usted sea fiel a él y haga su voto de un diezmo. Entonces yo me dije, yo tengo que ser fiel porque yo necesito dinero para todo. Entonces yo me dije, ya que empecé, yo hice mi voto con Dios y que me aumentaron mi trabajo y más trabajo me dieron. Y seguí, pues a mí me gustaba trabajar, seguí, era ya más bendecida. Ahora lo que yo tengo es mi casa, que ahora sí mi casa no se gotea, me da menos gastos de dinero, porque antes seguí que hay que cambiar este, hay que cambiar el otro. Entonces ahora mi dinero me rinde, ahora vivo feliz donde vivo, donde vivo es mi apartamento, bien arreglado, no me falta nada. Ahora soy una mujer feliz, tengo a Dios que es lo principal, que si yo no tuviera a él, no tendría nada. Y yo al hacer pruebas con Dios y ser completamente fiel a Dios, él sepultó todos mis problemas económicos. Ahora soy una mujer feliz, ahora yo estoy retirada ya, pero ahora mi dinero, nunca me quedo sin dinero, porque siempre llega el otro mes y yo todavía tengo. Soy tan bendecida con Dios, que gracias a Dios solamente y por él, tengo vida, vida económica, salud, todo.